La aplicación calculará las emisiones con base en el tipo de embarcación, tamaño, velocidad, dirección y del tipo de combustible, y también contará las emisiones que la nave hubiese generado con otra ruta que no ofrece la vía interoceánica, indicó en un comunicado a la autoridad del canal de Panamá. Estos datos se incluirán en un ranking de reducción de emisiones de dióxido de carbono que elabora cada mes el canal, y en el que están incluidos los clientes que generan menos emisiones. De acuerdo con el comunicado, la ruta interoceánica requiere de menos movimientos de carga en comparación con el transporte de mercancías por aire, camión o ferrocarril, y emite menos emisiones que otras rutas marítimas, ya que es más corta y permite transportar más carga gracias a las nuevas esclusas. En los últimos 10 años, el canal de Panamá ha contribuido directamente con la mitigación de 650 millones de toneladas de dióxido de carbono, y espera reducir en la próxima década cerca de 160 millones de toneladas de CO2. La ampliación del canal, cuyo coste ya supera los 5.600 millones de dólares, consiste en un nuevo carril para dar paso a los neopanamax, buques con capacidad para transportar hasta 14.000 contenedores, el triple de la carga que pasa por la vía centenaria. Las nuevas esclusas han permitido que el canal se abra a otros productos, como el gas natural licuado o los grandes cruceros. Sin embargo, el transporte de contenedores sigue siendo el principal negocio de la ruta acuática. Cerca del 6% del comercio mundial pasa por el canal de Panamá, y la vía une a más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países distintos.